El sábado de la tarde, a partir de las 16 y media, vamos a hacer una pequeña actividad en el Salón Grande del Gremio. Estamos invitando a todos los docentes y a las docentes para que vayan con sus hijos. La idea es, bueno, celebrar el Día de la Niña y del Niño y vamos a contar con un espectáculo de circo. Así que, bueno, estamos organizando todo ese momento. ¿Qué van a poder disfrutar dentro de este espectáculo de circo? ¿Cuál es la propuesta? Mira, la propuesta es Sin Riesgo No Hay Circo, Haroldo y Antonia. Así que, bueno, ellos van a estar participando, vamos a hacer también una merienda, compartiendo con los chicos y vamos a estar disfrutando de ese momento, por lo cual hacemos extensiva a los docentes y a las docentes para que se acerquen el sábado. ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, 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 totalmente, como cada evento que nosotros hacemos. Así que estamos todos preparando para el sábado a partir de las 16 y media. ¿Por qué es importante para el gremio incluir y estar presentes en cada uno de los eventos de la familia? Y porque, más allá de que nosotros enfrentamos la lucha salarial y, bueno, con todo lo difícil que está la situación del país y cómo afecta a las universidades, es un momento de encuentro. Lo hacemos, por ejemplo, el Día del Trabajador, que hacemos el locro, a cual le invitamos a todas y a todos y, bueno, este nos parece un momento para compartir otra instancia, más allá de lo académico y de lo gremial, con las familias. ¡Gracias!